Me está quemando en el pecho la copla de la vida ala y andoy solo por el monte, no tengo bombo ni cata, la vida es toda camino, todo arena y distancia y esta copla que me quema el corazón con su braza, allá por sobre los montes la luna redonda pasa, ay si la luna bajara, si la tuviera en mis brazos tendría la mejor gata, pa' ti que habla despacito mientras suelto la vida ala, pa' cantarle al mailín, maña tuya y la banda, a Herrera, a Suncho, Corrada, Salabina y Barranca y andar por todo Santiago por una luna, por Caja, después perderme en el monte, buscando la Salamanca. La Salamanca 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 La Salamanca